Muy buenas a todos, aquí Maverick Valero y bienvenidos una vez más a 7 Days to Die Alpha 21, modo 28 días después. Continuamos con tu Bit Tower y a ver la recompensa que Joel nos tiene preparado para este final de misión. Venga, que podemos acabar con ellos, así con la misma lanza. ¡Tama, Skater, hombre! ¡Tama! Vale, estamos a 4 de infección. Ya sabéis que no podemos llegar al 5. Vale, un casco 418, vamos a cogerlo, que eso es pasta, ¿eh? Esos ya son palabras, hombre, tampoco mayores, ¿eh? No nos vamos a hacer aquí el héroe. Pero, bueno, sí, tío, 600 pavos y si los reparamos podemos sacar un dinerico. Venga, carne podría... Va ahí que no lo quiero. Dos patatuelas más. Nos está llamando el hambre, así que vamos a darle un poco al estofado. Lo que sí que estamos es a petar de agua, ¿eh? Mira, buscar lavavajillas intacto, ¿eh? Decía yo el otro día, hombre, yo tengo un lavavajillas en mi Kelly que está intacto y no está como este, precisamente, ¿eh? Está un poquito mejor, ¿no? Parece que me decís cada uno en vuestro Kelly, seguro que también lo tenéis mejor. Mejor que lo que aquí llaman intacto. Venga, las peras sí, las cogemos y más carne podría. Bueno, una basurilla por aquí con 5 tuberías. Parece que se calma la música. O no, 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 no se calma, no. Vamos a asegurarnos de tener nuestra arma recargada. Vale, y la linternita nos está diciendo que hay que ir por aquí. Venga, 4,4, ¿vale? Pues llega el momento de tomarnos la miel. Y respecto a la herida de nuestra pierna, seguimos... Seguimos dejándola. Venga, 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 vamos a aprovechar lo que nos queda de megacrash. Bueno. ¿Qué nos quedaban? ¿Qué? ¿Nueve segundos? Pues salgo, salgo, ¿no? Madre mía, tío. Venís tan desperdicados que no puedo yo. Venga. ¡Pinchito! ¡Pinchito! Señores. Aquí el señor skater va de listo, ¿eh? Y quiere ser el último en morir. Pues se lleva el premio. Se lleva el premio. Nadie más se mueve, ¿verdad? Vamos a ver. Mira, dos partes de armadura militar. Yo no creo que haya que dejarse caer por ahí, ¿eh? Pero, por si acaso... ¡No! Que nos cargamos... Los crapeamos, tío. No me voy a llevar ningún pincel porque tenemos ya pinceles en casa. Venga, tenemos fabricación de trampas. Esta ya la tenemos de robótica. Y artículos eléctricos 2. Esto podría ser ya una parte de ese loot final, ¿eh? Esto lo tiramos, tío. No me fastidies, sí, sí. Porque... ¿Para qué queremos pillar 26 piedras, tío? Seamos realistas. Venga. Una revista de escopetas. Balas. Estos sofás... Estos sofás... De tela. Bueno. Máquina estropeada. Vamos a echar un ojo en el baño. Un agua turbia. No me voy a arriesgar ahí a asomarme, que no me quiero ir para abajo. Nada por aquí, nada por allá. Bueno. Yo diría que por aquí es por donde hemos entrado. 28 balas de 9 milímetros. Da mucha más tela las cortinas que romper un sofá, ¿eh? Para el que le guste la información. Vale. Bueno. Vamos a acabar aquí. Aquí tenemos cosas. Mira. Pues más tela para scrapear. Ahí no hay nada. La terracita está limpia. Vale. Por ahí se puede pasar, pero es que por aquí también. Esto es tela también. Vale. Bueno. Pues echamos un ojo en esta cocinica. Que no parece que haya nada. Pero nada. Pero nada de nada, además, ¿eh? Nada de nada. Vamos mal, ¿eh? De FPS, tío. Estamos a menos de 30 todo el rato, ¿eh? Me estoy preguntando si en algún momento hemos visto una flecha. O sea, la más mínima indicación de es por aquí, no por allá. Me pregunto, ¿eh? A ver. Se tiene que estar acercando algo gordo. Yo lo digo por... Por los FPS, ¿eh? Vamos a ver. Podría hacer esto... El final, podría hacerlo. Creo que me están dando... Venga, ahora sí. No te matranques. Volvemos a la metreadora. Venga, vamos a la 2. Nos están haciendo pupa, ¿eh? Venga, acabamos esto con lanza. Queda un gordete por aquí. Pero, ¿dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Bum! Vale, sigue el quédate dentro, ¿eh? Vale, necesitamos unos analgésicos. Así que, troncito, échame una mano. Necesitamos unos analgésicos. Tenemos ya una hora, ¿eh? Ahí de contusión en la pierna. La pierna. Venga, nos vamos a poner un vendaje. Me preocupa esto, ¿eh? Infección 9,5%. No nos la va a quitar del todo. Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo acaba esto? 21 de carbón. Lo tiramos. Vale, vamos a mirar, a ver... ¿Veis? Antibiótico 1,8. Infección leve tratada. 9,2. Es decir, que no nos lo va a curar del todo. Nos tomamos otra miel. 6, fijaos, ¿eh? Y aún así no. Aún así no. Bueno, cuando llegue el problema ya lo solucionaremos. Vamos a ver si... Limpiamos un poquito esta zona. No ha estado mal, ¿eh? No ha estado nada mal, ¿eh? Todo esto. Venga, vamos a ver. Mira, esto... A pesar de que ya estoy lleno, ¿eh? Pero me lo voy a beber. Por aquí no hay nada, ¿verdad? No. No hay nada. A ver en esta puerta. Típico generador. Con zombies también aquí... Encerrados, ¿no? Vale. Activamos. Nos da el loot final. Vamos a tener problemas, ¿eh? Para recogerlo todo. Fabricación de rifles de asalto. Madre mía. Otra. M60 de nivel 6. Savage Country. Tenemos dos revistitas. Diario del cazador. 10% de daño más a los pumas. Tenemos otra de fabricación de hojas. Y una ballesta compuesta de nivel 3. Que vale 508 pavos. Y eso que no está reparada. Así que mira, vamos a empezar a tirar cositas. Dos partes mecánicas y dos eléctricas. Se van al suelo. Esto lo escrapeamos. Shotgun mesía. ¿Qué tenemos por aquí? Revista de rifles de asalto. Puntas de bala. Que como ya llevamos plomos, escrapeamos. Y esas dos partes de arma. Vale. Tenemos aquí una revista de fabricación de palos. Otra de fabricación de rifles. Y otra de empuñadura ergonómica que ya tenemos. Vamos a coger la caja infestada. Y madre de Dios lo que hay aquí dentro. Madre de Dios. Compendio de herramientas. Fabricación de arcos. Torretas automáticas. Dos cajas. Joder, macho. Joder, macho. Escrapeamos el metal. Cogemos las dos torretas. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Señores. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir abajo. Hay que irse abajo. Hay que irse abajo. Así que vosotros esperadme aquí. A ver si podemos coger algo más. Esto lo escrapeamos. No. No podemos coger nada más. Vale. Lo dicho. Hay que irse abajo. Yo no sé cuál será la forma rápida de bajar. Pero no os preocupéis porque volvemos enseguida. Vale. Bueno. Ya hemos dejado las cositas allí. Antes de... Antes de volver a subir. Aquí nos está marcando. Madre mía. Todo lo que hay aquí. Venga, pichito. El feral. Muy bien. Pues ahora sí. Habla con el vendedor. Eso es lo que nos dicen. De todas maneras, evidentemente... Vamos a revisar el habitáculo. Porque siempre... Siempre hay cositas que nos están dejando. Por supuesto. Pesaos con la calabaza, tronco. Que no quiero ni maíz ni... Ni aldaldesas, hombre. Ni sándwiches podríos. Patatuela sí. Y carne podría también. A ver el lavavajilla intacto. Venga, nada más. Muy bien. Echamos un ojo al baño. No quiero papel. Plomo y hierro. La basuría. Bueno. Un vendaje de los simples. Esa que se la ha llevado. Venga, esto por aquí. Nada por aquí, nada por allá. A ver esta estantería. Bueno, pues esto ya lo tenemos. Perrete. Bribón. Bueno, por aquí ya hemos estado. Ya hemos estado. A ver si desde ese mismo balcón nos hacemos una subidita. Desde aquí mismo. Oh, estoy pensando. Bueno. No, 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 no. No me hagas fantasías, Maverick. Ya estaba pensando yo en coger el girocóptero y aterrizar ahí arriba. No hace falta, tío. Bueno. Pues aquí estamos de vuelta. Nuestra super caja. Vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco stacks completos y cien balas más. Tenemos una escopeta de bombeo de nivel seis. Un machete de nivel seis. Doscientos cuarenta y dos balas de nueve milímetros y ciento sesenta y nueve de magnum. Más algún que otro mod o pieza. Un par de vitaminas por aquí. Vamos a abrir esta caja. Una revista de nudillos. Papelicos que tiramos. Vale. Y solamente nos queda abrir esta última cajita que le vamos a dar caña aquí con el pico. La tenemos abierta y a ver lo que nos dan. Tenemos una caja de trampas de dardos. Dos revistas de fabricación de rifles de asalto. Estamos a noventa y nueve. Ojo. Ojo, eh. Vamos a echar un ojo a eso. Mirad, ya tenemos tres puntos. Por lo tanto, aquí le podemos meter en nivel diez. Perfecto. El próximo ya se va para el último de ametrallador, eh. A ver, no, no, no. ¿Dónde me iba yo a mirar? Aquí. Ametralladoras. Eso significa que estamos a un punto ya de poder hacer la M60 de nivel cinco. ¿Para qué? Si tenemos dos ya nos acaban de dar otra. Además de nivel seis. Pero bueno. Ya se puede hacer. Ya se puede hacer. Herramientas de salvamento. De recolección. Vehículos. Áreas de trabajo. Trampas. Electricista. La comida. La armadura. Militaria cero. O sea, estamos ya en acero de nivel cinco. Bueno, pues, fijaos más lo que tenemos. Venga. Herramientas de recolección. Que nos da herramientas mecánicas de calidad. Tres. Doscientos sesenta y uno de pasta. Seis ganzuas. Ciento y dos de cartuchos de escopeta. Ochenta y nueve de siete sesenta y dos. Ciento cincuenta y ocho balas. No me jodas, tío. De nueve milímetros. Cinco botiquines de primeros auxilios. A ver. ¿Dónde está mi drone? Show, show. Aquí. Venga. Cinco botiquines. Modificación de ampliación de cañón. Cuatro partes de armadura militar. Y una de pistola. Vale. La de pistola la llevaba él. Y aquí si le metemos un mod más de ampliación de cañón a nuestro rifle aún va a hacer más pupita. Vale. Pues listos. Listos. Ya solo deberíamos buscar el por dónde hemos subido. Y bajar por el mismo sitio. Lógicamente. Bueno, ¿qué os ha parecido? No ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal, ¿eh? Un poco falto de FPS, ¿eh? Aquí el asunto. Seguimos con treinta y pico FPS. Y eso que le hemos bajado la calidad al juego bastante, ¿eh? Pero bueno. Así van. Estos es lo que tienen, ¿veis? Es lo que pasa. Lo fácil que sería apuntar pero si las cosas no van bien pues tenemos algún que otro problemilla. Bueno, señores. Está todo listo. Nos subimos en nuestro giróscopo. Vamos a ver si pillamos pista aquí para despegar, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Vamos. Sí, señor. Tenemos una infección. Vale, que va a seguir creciendo. Bueno. Tenemos ahí un airdrop que podríamos... Sí, 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 sí. Podríamos pararnos. Sí, señor. Nos vamos a parar antes de irnos. Mira, así solucionamos también ya lo de la infección y nos quedamos tranquilos con esa última miel que llevamos, ¿eh? Al final hemos consumido las tres mieles, ¿eh? Ah, no, que está a ciento y pico metros todavía. Yo como que parándome aquí, ¿sabes? Vale, ahí lo tenemos. Bueno, a ver. Vamos a soltar si es que se puede alguna cosita más. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Venga. Vamos a por nuestro airdrop. Nos dan una revista de escopetas, un té rojo que me lo voy a beber ahora mismo, una sopita, conjunto de modificaciones a distancia y esta la vamos a abrir en caja de revistas, ¿vale? Fabricación de trampas 2, escopetas 2 y fabricación de hojas 2. Muy bien. Pues quitamos la marca que habíamos puesto. Venga. Ya que estábamos en el mapa vamos a marcar nuestro Kelly que con esto andamos un poco perdidos. Vale. Y ahora sí nos vamos para allá. Bueno, a ver para dónde tenemos pista. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, Maverick. Perfecto. Bueno. Vale, al final no me he curado la infección, ¿eh? Gravestown. Ahí te quedas. Yo me voy para mi Kelly. No ha estado mal por eso, ¿eh? Aquí, aquí. Aquí hemos estado, ¿verdad? Sí. Este ha sido nuestro edificio. Nuestra misióncita, ¿eh? Nada mal, ¿eh? Está chulo, ¿eh? El edificio. Pues venga, nos vemos en el Kelly. Por cierto, decía que me meto la última miel ya para curarme. Que lo habíamos dicho y no lo hemos hecho. no tenemos la salsa de la experiencia. Muy buena, Joel. A ver. Vale, llevamos las gafas puestas, las correctas estábamos mirando, ¿vale? Os voy a explicar por qué está aquí el tema del aventurero temerario, ¿vale? Con esto nos van a dar un 20% más de educados y dos recompensas, pero hicimos algo de trampas. No tenemos los 10 puntos, son por nuestras gafas, ¿vale? Que nos dan un punto de intelecto, ¿vale? Ahora lo vais a ver. Estas, intelecto más uno, ¿vale? Así que tenemos que llevar las puestas antes de pillar la recompensa. Si no, no nos va a dar dos. 33.000 de experiencia, artículos, 10.800 fichas más 1.800 de bonus, que es ese 20%, ¿vale? Tenemos una barrena de nivel 6, conjunto de revistas, me llevo la barrena, claramente, ¿eh? Vale, ¿y qué? ¿El conjunto de revistas? Yo creo que sí, ¿no? Venga. Muchas gracias, Joel. Amabe. ¿Qué tienes? Dishon Tower. Esa sería una. Navet Game Country Jail. Navet Game Corrections. Y Red Mesa Compound. Bueno, no sé qué votáis. ¿Qué os gustaría? Yo creo que el correccional estaría guay, ¿no? Venga. Nos pillamos el correccional. Y déjame ver tu inventario, Joel, por si veo algo por ahí interesantillo, ¿no? A ver. Las armaduras que tiene de nivel 3. Agricultura, vamos a la forja, todo eso ya lo tenemos. Filtros de agua. Munición de perforación. Podríamos pillarle eso. M60 de nivel 4, 18.000. Banco de paneles solares, 5.100. Podríamos pillarlo, ¿eh? Pero es que tenemos ahí elixires de... Vale, no tiene banco de baterías. Pero bueno. Vale. Muchas gracias, Joel. Está claro que se podrían comprar cosicas. Bueno, amiguetes, pues nosotros vamos a poner nuestro loot al día. a ver si ya tenemos por aquí. Madre mía. No veas todos los regalitos que nos están esperando. ¡Señora! ¡No! Nos tenía que meter la hostia el señorito aquí, ¿eh? Bueno, habrá que pegarle un repaso, ¿no? a nuestra base porque... estaban golpeándola, ¿eh? Mira, 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 mira. Como si llevaran aquí tiempo, ¿verdad? Como si llevaran aquí tiempo aburridos dando hostias, ¿eh? Míralo. Bueno, pues habrá que pegarle un repasillo. Vale, lo dicho, amigos. Ponemos nuestras cosicas al día. Vamos. 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 Bueno pues hasta aquí llegamos amigos Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado tanto como yo de esta misión de tier 6 Esta infestación en esa torre maravillosa Suscribíos, dejadnos un buen like Ya sabéis que todo eso y compartir te ayuda muchísimo el canal a los vídeos, a la serie Y como siempre os digo, mucha suerte Y nos vemos en los próximos vídeos con muchas más aventuras Tendremos que continuar con la construcción de nuestra torre en Wasteland